Recordamos, tenemos que sí o sí recordar lo que vimos el semestre pasado, ¿ya? Yo sé que la gran mayoría se han olvidado, el levante de la mano, ¿quién se acuerda de todo lo que vimos el pasado? O sea, el semestre pasado, o lo último que estamos viendo. ¿La República Romana? Ya, la República Romana. ¿Quién se acuerdan de eso? ¿De la República Romana? ¿O quién era Roma? ¿Roma? ¿Nadie se acuerdan de Roma? ¿Dónde se ubicaba Roma? ¿Quién eran los romanos? ¿O qué sabían los romanos? ¿De la península itálica? Ya, de la península itálica. Ya, yo seguí abajo porque acabo de recordar esto. ¿Verdad? Y, viendo un mapa. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Puedes decirnos? ¿Ya? Primero, ¿dónde se ubica Roma? ¿Ya? Roma, como dijo el camino, se ubica en el centro de la península itálica. ¿Ya? Muy bien. Esa es la península que nosotros habíamos visto muchas veces. Acá. Tiene como forma de bota. Muchos dicen que tiene como forma de bota. Parece una bota, ¿no? Un tacón. Un taco parece. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Sí? Parece un lavar. Un taco. Esa es la península itálica. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si nosotros lo vemos acá. ¿La volumen contra ronio, no? La península itálica. Acordémonos que era una península. Era como un pedazo de tierra que sobresalía hacia el mar. ¿Dónde estaría acá la península itálica? ¿Ya? ¿Acá? 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 Entonces, Roma se encuentra en el centro de la península itálica. ¿Ya? Y entre las características que habíamos visto de la ciudad de Roma, era que estaba rodeada de colinas. ¿Ya? ¿Se acuerdan de las colinas? Los apelinos que cruzaban. Eran como en donde están los altres. Y que la cruzaba un río. Que atravesaba un río. ¿Cuál era ese río? ¿Se acuerdan? ¿Un río? ¿Sí? ¿Ya? ¿El río Stiles? El río Stiles. ¿Cómo dice aquí en el camino? Ah, también ahí. ¿Ya? Otros ríos. No sé si se acuerdan de un río que atravesaba por acá. Era que nunca se podían olvidar de ese nombre. Empezaba con P y terminaba con O. No me acuerdo. Tenía una pílada. Empezaba con P y terminaba con O. ¿Se acuerdan del río? O. O. ¿Se acuerdan del río? ¿Se acuerdan del río? ¿Era acá? Sí. No lo acuerdo. Ya. Y por acá estaba el río Stiles. Y el que atravesaba. Y había unas cadenas donde teníamos esta canción. Por cierto. Acá. Hasta adentro. A. Alge. T. Por acá. Por acá. ¿Por acá, por acá? Sí. Los Apenines, ¿ya? Esa es la ronda que está en la montaña, es que existía en lo que es la Venezuela Itálica, ¿ya? Donde hay que explicar un poquito esto, es donde se va a nacer la ciudad de Roma, ¿ya? Va a ser la civilización romana, pero la civilización romana se va a expandir mucho más, no se va a quedar solamente en esta península. En un principio va a nacer acá, en la ciudad, Roma, pero se va a expandir, ¿ya? Y se va a ver a futuro que finalmente va a ver que todo su legado cultural nos va a llegar a ir a vivir, hasta el día de hoy, ¿ya? Bueno, ahí recordamos un poquito de lo que era la geografía de Roma, y era súper importante acordarnos de esto, del mar Mediterráneo. ¿Se acuerdan ustedes de qué era el mar Mediterráneo? ¿O cuándo era la característica del mar Mediterráneo? ¿Qué era un mar Mediterráneo? Era un mar que, como nosotros pensábamos, todos los mares que son sueltos, no era un mar, si bien para la superficie no podría ser muy profundo, pero era bajito en comparación a los mares, y era fácil de navegar, ¿ya? Por lo tanto, muchas civilizaciones, atravesar, cruzaban, en el mar Mediterráneo, navegaban, en la mar Mediterráneo, como qué civilizaciones habíamos visto nosotros que estaban en el mar Mediterráneo, que habían... Los griegos. Los griegos, ¿ya? Los griegos, ¿se acuerdan dónde se ubica? Acá se ubica los griegos, que es otra península. ¿Península ibérica? No, la península ibérica es esta. ¿La península de los Balcanes? La península de los Balcanes, casi, pero bueno, tiene casi el mismo nombre. Los Balcanes es esta, ¿ya? Y mi ibérica es esta. ¿Ya? A ver, a la península ibérica, actualmente se encuentra España. Entonces, si alguien le gusta el fútbol, los ibéricos, a los españoles. ¿Alguien ha escuchado alguna vez, ¿a lo mejor? Ya, bueno, si escuchan alguna vez a los ibéricos, es porque llegan a los españoles. ¿Ya? Bueno, bueno, me interesa es encontrar alguien en la península de los Balcanes. Los romanos se encontraban en la península. ¿Qué países encontrarán? Itálica. ¿Itálica? ¿Qué países encontrarán en la península actualmente? Italia. Italia. ¿Por eso no está ahí allá? Ya que se encuentra lo que es actualmente España y Portugal. ¿Ya? Pero era una de las grandes características del mármido rano que era profundo, ¿ya? Que se podía navegar. Entonces, ¿qué ocurría? Muchas veces, por ejemplo, los ríos que eran navegados. ¿Ya? 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 Y muchas veces vía en el de Roma. Lo mismo con los romanos. Se navegaba. ¿Ya? Y había mucho comercio entre todas estas civilizaciones. ¿Ya? Crece, nosotros vimos que era una civilización de navegantes. ¿Ya? Aquí la característica de los ríos, no sé si se acuerdan, es que aquí había muchas sigillitas. ¿No? O sea, los ríos hacían una gran cristalita para comer. ¿Ya? Comercio. Existió mucho comercio. Mucho intercambio de culturas. Entonces, la cultura se empieza de alguna forma, los ríos empiezan a expandir su cultura. Los romanos también van a empezar a hacer eso. Entonces, por ejemplo, los libros romanos van a tener muchas características, ¿cómo no? Sobre lo que es su cultura. Bueno, mucho lo que es este intercambio cultural. ¿Ya? Y nosotros habíamos hablado de los romanos, ¿ya? Que nacen un pequeño pueblo que se llamaba los latinos. ¿Ya? ¿Qué idioma hablan los romanos? ¿O hablaban los romanos? ¿Saben? ¿O tienen alguna idea de qué idioma hablan los romanos? ¿Nadie se lo ocurre? ¿Idioma latino, o sea? El latino. ¿Ya? Porque ellos vienen del pueblo latino. Hablaban latino. ¿Ya? Ahí los fundan Roma, ¿ya? Y parten con una monarquía. ¿Ya? ¿Qué es una monarquía? Cuando hablamos de una monarquía. Tercero. ¿Cómo se organiza Roma en un principio? ¿Ya? Tiene que organizarse para crecer. Tiene que tener una... Alguien que mande, alguien que organice Roma. Tiene que tener una forma de gobernarse. Porque todos los países tienen formas de gobierno, ¿cierto? Porque si no existiría desorden, necesitan un orden. Necesitan que alguien lo gobiera. Entonces, la monarquía era una forma de gobernarse. ¿Que existe actualmente en algunos países? Sí. ¿En algunos países? ¿En la gran mayoría? ¿Existe la monarquía en la gran mayoría de los países? ¿Sí o no? No. La monarquía tiene que ver con los reyes. ¿Ya? Cuando hablamos de... Fíjense por el origen de la palabra. Porque siempre cuando la palabra empieza con mono, significa una. ¿Ya? Por ejemplo, monopatín. Un patín. Un patín. Monociclo. Un patín. ¿Ya? ¿Ya ves como no? ¿Ya? ¿No sería que así? Ya. Cuando siempre sale de mono, estamos hablando de uno. Entonces, cuando sale de una monarquía, quiere decir que una persona gobierna todo. ¿Ya? Y eso es lo que va a ocurrir en Roma en un principio. ¿Qué va a ocurrir en Roma? Roma va cambiando su forma de gobierno. ¿Ya? Y en lo que va a volver a una república. Bueno, y esto es lo que tenemos que entender hoy día. ¿Ya? Ya lo vimos esto, pero tenemos que recordarlo, por favor, porque es ya importante. ¿Qué es una república? ¿Ya? Dice primero una forma de gobierno. ¿Ya? Si pueden tomar apuntas, igual sería... Bueno. Primero dice una forma de gobierno. ¿Ya? Es una forma en que se gobierna a una civilización, a un pueblo. Ya, súper importante entender esto. Forma de gobierno. Existía la forma de gobierno de la monarquía. ¿Qué otra forma de gobierno conocemos? ¿Habíamos visto otra? La unidad anterior. Una de los griegos. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba la de los griegos? De los atinienses, más que todo. La de los atinienses. Los romanos tienen que ver con la actividad de una república. ¿Ya? No hay que hablar también, no hay que hablar de democracia, de participación. ¿Ya? Pero la característica esencial que van a tener los romanos es la presencia de varias instituciones y la separación de los poderes públicos. ¿Ya? Es decir, todo el poder que había estado concentrado solo en un rey, ahora se va a separar. ¿Ya? ¿Por qué se separa? ¿Se puede hacer que el rey ya no existe un rey y existe una república? ¿Cuáles son los problemas de los reyes? ¿Cuál creen que se hagan el rey? ¿Cuál es? ¿Quién quiere hacer todo a su manera? ¿Ya? Puede hacer todo a su manera. Puede hacer todo lo que quiera. Si es una persona un rey, puede hacer todo lo que quiera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el rey. ¿Ya? O sea, puede hacer todo lo que quiera. Entonces, si a alguien le gusta, sí puede hacer. ¿Qué es lo que quiera hacer? ¿Castigar a una persona que hizo algo que no le gusta? Por ejemplo, ¿qué comieron le gusta? ¿Renalda? ¿Qué comieron tú? ¿Fernalda, qué comieron tú? Ya, me quiere que te coge el rey y te va a pescado. ¿Quién es tú? ¿Quién? Bueno, si no, no te gusta lo que es con el pescado. Si fuera reina y nadie te tiene que mandar. ¿Te cogería el pescado? Igual, yo traes comida, yo te voy a comerlo. Ah, ya, bueno. Pero bueno, un rey puede hacer lo que quieran, sí. Entonces, ¿qué quieren hacer los romanos? Evitar eso. Principalmente porque hubo un tiempo donde los romanos vieron muchos abusos de los reyes. Entonces, para evitar eso, crearon esta idea de una república. Donde existiera esta separación de los poderes, existieran muchas instituciones. Y, de alguna forma, existiera un control también sobre esas instituciones. ¿Ya? Como lo es también, hoy día, Chile. Chile existe un poder absoluto, controla todo. ¿Presidente? ¿Pero el presidente controla todo o no? No todo. No todo. Hay muchas instituciones que van a controlar al presidente también y van a fiscalizar si el presidente lo hace bien o lo hace mal. O sea, por ejemplo, un juez legislativo, fiscaliza también un control que es al presidente. Van a haber otras instituciones que van a controlar, por ejemplo, si se gasta bien la plata en Chile, si se gasta mal la plata en Chile, ¿ya? Por ejemplo, la controlaría. Entonces, van a haber muchos mecanismos de control para evitar estos abusos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si un día lo vemos acá, Chile se llama Chile, ¿no más? República... Chile se llama la República de Chile. ¿Por qué? ¿Por qué? Chile también, en plantas de la grada, actualmente es una república donde estas instituciones están separadas, ¿ya? Si bien existe un presidente, el presidente no tiene actuar al completo. Bueno, él tiene ciertas raíces, él tiene ciertas funciones. Pero no todo, aquí en Chile no existe, yo creo que no existe aquí en que tenga todo el control de esto. Claro, acá en Chile no, porque Chile es una república y después también se le agrega otra cosa a lo que es Chile, que es una república democrática. Entonces se le agrega lo que es de los romanos y los griegos. Un poquito de esta... Entonces es súper importante esto, que existe una separación de este gran por el que antes solamente tenía el rey y el otro lado dos, ahora van a ver diferentes instituciones. Es decir, lo vamos a ver un poquito. Cuando van a llegar en el año 509 a.C., a.C., ¿ya en qué año estamos actualmente? 2021 después de Cristo. Es decir, ¿hace cuántos años fue? ¿Hace miles? Miles. Dos mil... quimientos... treinta años, casi. Dos mil... quimientos treinta años. Dos mil quimientos treinta años ocurrió esto. ¿Ya? Donde se acabó el rey, lo echaron al rey, y se instala una monarquía. O sea, una república, perdón. Se acabó el rey y ya no hay más rey. No hay. Y ahora existe una república donde se va a separar esta idea de que existe un rey y no cura todo. Y van a haber más instituciones. Y cada... Cada vez que va pasando el tiempo se van a ir creando más instituciones para que el poder no solo se vaya concentrando en una sola persona, sino que en varias personas. ¿Ya? A ver, Juan, y para entender un poquito esto, tenemos que entender cómo vivían los romanos. Esto es ya lo que no estoy haciendo, no se preocupen. Igual se lo puede subir a... Igual se lo puede subir al clave. ¿Ya? Que para entender un poquito cómo funcionaban los romanos, hay que entender cómo era su sociedad. ¿Ya? Y aquí, siempre nosotros hacemos una pirámide. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa esta pirámide social que nosotros hacemos? Va a... Que se va ordenando por puesto. Que se va ordenando por puesto. Por ejemplo, si los barrios eran más importantes o más importantes, según la sociedad. Ya que ya tendrían más importancia los de arriba o los de abajo. Los de arriba. Los de abajo, porque ya, según lo que tenemos en esta pirámide, no tienen menos importancia, menos participación. Y aquí hay que, eh, podríamos decir, tres clases sociales. ¿Ya? O, podríamos decir, dos, pero verán. Estaban los patricios, que eran la clase alta. ¿Ya? Estaban los plebeños, que eran gran parte del pueblo, libre. Y abajo estaban los esclavos. Los esclavos que eran ser adados como propiedad. Ni siquiera eran tratados como personas. ¿Ya? Porque eran tratados como propiedad, entonces se podían comprar, se podían vender. Entonces, hay que entender un poco más. Entonces, podríamos decir que había unas personas que tenían muchos derechos, que eran los patricios. Y estaban los plebeños, que eran todo el pueblo. Y finalmente estaban los esclavos, que eran, para ellos no eran prácticamente humanos, sino que eran objetos de propiedad. Que eran accesibles para poder, de forma, ser personas y participar. Pero, entonces, aquí tenemos dos sectores importantes que tenían, los patricios, que serían la clase alta, y los plebeños. Que no son la clase alta, sino que la gran mayoría del pueblo. ¿Ya? Patricios, perfecto. ¿Ya? Y los patricios también tenían, se organizaban en lo que era el Senado. ¿Ya? ¿Habemos escuchado una vez lo que es el Senado? ¿Sí? ¿En Chile hay un Senado? En Chile hay un Senado. ¿Qué hace el Senado en Chile? ¿Es lo que hacen las leyes? Lo que hacen las leyes. ¿Ya? Acá va a surgir la palabra del Senado. ¿Ya? Podemos decir. ¿Y qué va a hacer el Senado? Va a ser un organismo de 300 patricios que van a asesorar en un tiempo al rey. ¿Ya? A ver, esto es súper importante, porque si bien en un principio Roma era una monarquía, tenía esta institución que era el Senado. Porque estaba en la clase alta, de alguna forma, se reunía y asesoraba al rey. Pero ese asesoramiento, como lo asesoraban, no era como, oh, dar consejos, sino que hay muchas veces que decía que ya se era el rey. Muchas veces, en realidad, los que levantaban era el rey de eso. Sí, no. ¿Sí? Y después vamos a ver que muchas veces van a matar a gente plantar un comento serio de Roma? ¿No? No, pero sí. Ya, bueno, ¿qué va a ocurrir con algo de la monarquía? Bueno, ¿por qué se me acabó de la monarquía? Porque a ver un rey, ya, un rey que se llamaba Tarquino el Soberno, que iba a empezar a hacer muchos abusos, violencia, contra todo. Para poder ver, no me necesito violencia, abuso de la sociedad, de las personas, ya, empezó a hacer muchos abusos. Entonces, ¿qué ocurrió? A los patrullos de la clase alta no les gustó mucho esto, ¿ya? Porque ellos eran de la clase alta. Entonces, es un cierto como, ya, no queremos más al rey y lo van a echar. Entonces, lo van a echar. Y van a expulsar a Tarquino el Soberno, que era el último rey, para instaurar este grave, como una república que le hemos visto. ¿Ya? Entonces, va a ir un poquito de esta, de esta idea de que estamos, que están echando, y poniendo un nuevo sistema de gobierno, que es la república. ¿Ya? Es súper importante entender esto, que en un principio la república estaba dominado por la clase alta. Y es que siempre estuvo dominado por la clase alta. ¿Qué pasaba con los preveyos? No, tenían muchos derechos. ¿Ya? La idea de la república es que no ocurra lo que ocurrió antes con el rey. Esto de los abusos, de todas estas cosas, no quieren que vuelva a ocurrir. ¿Ya? Entonces, para que no vuelva a ocurrir, tienen que echarle, instaurar, este modelo de que no exista este poder que concentre y que pueda ser lo que quiera. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por eso es que? ¿Por eso es que? ¿Eso es el fin de la república? ¿No sería el fin de la monarquía? ¿El fin de la monarquía? Bien, no me había dado cuenta de eso. ¿Por qué? ¿Todo el pueblo podrían batalcó la embarrada? Ya, batalcó la embarrada. Entonces, ya había un rey para sacar una nueva figura, una nueva institución que va a arranquear la figura de él. ¿Y los reyes que habían antes, la monarquía, se limpia el pueblo? ¿Por así entiendo? ¿Qué había que ver con eso? Con la leyenda del pueblo, obviamente, tiene que ver con la leyenda del siguiente, en Roma. En Roma, pero la obra, muchas veces era el... Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como ya no existió un rey, queda un vacío. ¿Qué va a pasar? ¿Quién tiene que hacerse cargo del rey? ¿Antes se hacía cargo del rey? Porque, a pesar de todo, el rey era el que mandaba, el que merezaba, el que dijimos... Dada la orden. ¿Cómo nos va a pasar ahora? ¿Qué vamos a hacer si no hay presidente y sacar un presidente? ¿Qué pasa? Podrían elegir a alguien que comanda y sacarlo cada tampón, como los que tienen su trabajo. Podrían poner a otro, pero también sería un presidente. Pero sacarlo cada año. Claro, sacarlo cada año. Ellos van a hacer algo muy parecido. Ellos no quieren que vuelva a aparecer un rey que tenga todo el poder, el control de todo. Entonces, ¿qué van a decir? Ya, vamos a alimentar con una nueva figura, que se llaman los consules, que van a ser dos. Entonces, el rey, todo lo que tenía el rey, antes se divide en dos. Van a ser dos consules. Van a ser dos. Muchas veces es de la clase de patatricio. Que van, de alguna forma, a tener el poder que tenía el rey, pero solamente por alguien. Entonces, de esa forma, no van a poder hacer abusos como tenía el rey. Y cada que cada año, cuando terminaron su gobierno, tuvieron que dar cuenta de lo que habían hecho en su periodo de gobierno. Esto va a evitar que volviera a existir un rey. Entonces, ¿qué ocurría? Se dirigían a dos consules al año. ¿Ya? Y esos iban a ser lo que antes tenían el antiguo gobierno del rey. ¿Y por qué no se eligía a un consul, sino que a dos? Porque quedaría... ¿no quedaría igual? ¿Igual? Claro, porque si no quedaría igual que un rey. Quedaría igual. Entonces, ellos querían, de alguna forma, evitar que se volviera a repetir esto de que exista un rey que controle todo. ¿Ya? Entonces, elegían a dos. Un consul y otro consul. Y los dos se controlaban. ¿Ya? ¿No se dejaban que otro no? ¿No? ¿Estaban haciendo mal? Y al final, tenían que decirle a todo el pueblo que los eligió, qué habían hecho. Si lo habían hecho mal, si lo habían hecho bien. ¿Ya? Pero, ¿quiénes eran los grandes beneficiados de esta...? De esto eran los patricios, la clase alta. ¿Qué pasaba con los plebeios? Que era el pueblo. ¿Ya? Los que habían gozado todos estos privilegios habían sido prácticamente la clase alta, pero los plebeios vieron que este cambio no les benefició a nada. Porque ellos seguían viviendo sin derechos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicieron los plebeios? Los cales, que ya empezó esta idea de la república, empezaron a luchar por más derechos. ¿Ya? La idea era avanzar también en los derechos de los plebeios. Pero, los patricios, que eran la clase alta, no les daban derechos. ¿Ya? Porque no les importaban mucho los plebeios. ¿Ya? Porque los plebeios eran el pueblo, los patricios eran los que tenían dinero. Entonces, no les importaban mucho los demás. Ellos nomás querían tener los derechos, los patricios. Ellos eran los que tenían los privilegios. Y los plebeios, de alguna forma, ya queremos más derechos, queremos participar también en la república. Queremos participar en la forma de gobierno. Y los patricios no nos dejaban. ¿Qué tuvieron que hacer los plebeios? Hacer como marcha. Hacer como marcha, ya. Podríamos decir, si nos pongo una marcha, nos fueron un poquito más radicales, podemos decir. Porque ellos dijeron, ya. Si los patricios no nos dejan participar en la organización de Roma, ¿Una propuesta? Podríamos decir que también como la aprendiste como marcha, ¿Una propuesta? Porque dijeron, ya. Nosotros estamos acá en Roma, los patricios no nos dejan participar. ¿Qué podemos hacer? Vámonos de Roma. Podríamos crear un pueblo como eso. Claro. Nos vamos de Roma y creamos una nueva ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Los patricios, o sea, los plebeios se fueron de la ciudad, los patricios se dedicaron a que eran tres solos. Entonces, los plebeios dijeron, ya, vamos a crear una nueva ciudad en el monte de sacro, en un monte que estaba en seco, que iba a ser de los plebeios. Ya, los patricios se fueron gobernando a Roma, y nosotros creamos una nueva ciudad, con nuestras propias reinas. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se dio junto a los patricios? ¿De que se quedaron solos? Ya, de que se quedaron solos. ¿Y qué significaba en ese caso? Que nadie trabajaba en la guerra, que finalmente ellos iban a la pérdida también que se hicieron los traidos. Porque los plebeios no estaban en las tierras, hacían tan que metieron el trabajo, y luego, ¿no? Dijeron, o sea, tenían el comercio, o no tenían las tierras, pero tenían gente que trabajaba en la guerra. Entonces, se dieron cuenta que ellos necesitaban a los plebeios. Entonces, ya, dijeron, pucha, no podemos dar, si los plebeios tenemos que darles derechos. Entonces, dijeron, ya. en el 494 van a haber pasado como como 10, 12 años por ahí próximamente, no solo no iban a hablar de las matemáticas, dijeron ya de verdad ahora los primeros van a tener un poquito de participación y se va a ver la ley de las dos citadas y a cada rato los primeros y cada cierto tiempo van a ir viendo más participación con diferentes instituciones entonces es súper importante tener esto en cuenta, que si bien en la clase alta no va desde que participaba en la república que tenía hasta, que dirigía ahora los plebellos también entonces además de que el poder ya no solamente se concentraba solamente en una persona sino que en más personas, ahora también en las distintas clases sociales existían ahí porque ahora los que tenían también poder eran los plebellos ¿ya? ¿han escuchado alguna vez la palabra plebería? ¿no? ¿en películas? ¿en películas? ¿sí? ¿ya? ¿ya? ahora vamos a ver sobre todo en cuanto a lo que serían las magistraturas ¿ya? que nunca me han visto que son las magistraturas ¿ya? a ver las magistraturas? las magistraturas son los cargos que existían en Roma yo lo dije aquí ahora se dividió el poder existían muchas instituciones que controlaban el poder que controlaban Roma entonces el poder no solo nos podía quedar en los dos consules sino que había más instituciones ¿ya? y vamos a ver algunas cosas algunas funciones existían diferentes cargos que serían el cargo de dictador llevaban a la conclusión el cargo de apretor el cargo de ascensor el cargo de apretor y el cargo de elito son cargos que existen y tienen funciones que es muy fáciles de ver y que también nos podemos comparar con la actualidad ¿y quién nos vamos a ir viendo? ¿ya? vamos a ver ¿ya? a ver está el dictador ya que el dictador era un cargo público el cual se entregaba a una persona en caso de guerra ¿ya? o en caso de un estado de emergencia por ejemplo si había un Roma tenía una guerra y los consules porque no eran militares no sabían mucha guerra el orden de Roma se le entregaba a un dictador para que el dictador pudiera organizar Roma en este caso la agencia ¿ya? es como hay una emergencia y el presidente que no sabe lo que se puede hacer le da el cargo a otra persona durante seis meses ese va a ser el dictador ya el dictador va a cambiar mucho lo que se conoce hoy en día como dictador en este tiempo el dictador duraba seis meses y a los seis meses se iba como se cambiaba por otra persona para evitar pero el dictador mantenía todo el poder mientras existiera este estado de emergencia ¿ya? por ejemplo si actualmente hubiese sido Roma hubiera existido Roma y pasa la pandemia estaría en un estado de emergencia y los consules y el senado hubiese elegido un dictador que supiera que hacer quizás hubiese un médico no sé que hubiera cómo organizar Roma en este estado en este estado ¿y si no sabía ser o no? el que supone que iban a elegir una persona que supiera ser pero bueno esa era la idea por eso elegían a una persona que no había sido por ejemplo un consul elegían a otra persona otro cargo ¿ya? pero en estado de emergencia no era el que siempre existiera un dictador ¿ya? era un cano que solamente existía poca persona ¿ya? ya y aquí estas son otras dos de las instituciones que van a existir ¿ya? van a existir los pretores ¿ya? que lo mencionamos que administran la justicia ¿ya? esa es la principal función los pretores van a ser los que van a administrar la justicia los que van a ver la justicia porque se encargan de la justicia ¿ya? como pueden ser ¿quién sería que la actualidad un pretor? ¿qué se encarga de la justicia en la actualidad para dinero? ¿ya? ¿quién más? ¿quién puede ser? ¿quién juzga si el Estado por ejemplo cumplió con la ley o no? el de la puerta ¿cómo se llama el de la puerta? el juez sería muy parecido a un juez el pretor ¿ya? por otro lado estaba el juez que era el cargo político que estaba encargado de la administración del dinero ¿ya? si usted ¿cual es el banco? no, no, no parece porque ya sí podríamos decir que era como el banco de Roma pero del Estado eran que se encargaba por ejemplo de ¿pero era una persona o había muchas personas que eran postores eran colegiados existían más de uno no, no existían solamente uno existían muchos postores por ejemplo todos los romanos tienen que haber impuestos ¿ya? ¿quién era el que iba recogiendo por casa a casa el dinero de los romanos? el postor el postor ya, si ustedes hicieron por ejemplo una directiva de curso ¿qué institución exige la directiva de curso? ¿está el presidente? el secretario ¿y quién es el que pasa la puta? ay, se ha volvido empieza con T el tesorero el tesorero en este caso el postor sería un tesorero piensen que todas estas funciones que hoy día existen acá se han empezado en T ¿ya? en la actualidad si nosotros vemos que sería alguien que va a hablar por el de los romanos sería como un paro o sea un círculo un paro 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 ¿ya? pero era de Roma y la plata que recaudaba era para Roma ¿ya? por ejemplo el banco de la plata que recaudaba es para él ¿cierto? ya matamos la plata que el postor iba sacando para era para Roma para la ciudad de Roma ¿ya? y por otro lado estaba el RIL ¿ya? que era principalmente se encargaba de la vigilancia de los mercados ¿ya? de vigilar lo que era la ciudad en las comunas bueno ya lo que llamas sí y también como podemos decir ¿qué se encarga por ejemplo actualmente de la seguridad de la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad ¿el alcalde? 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 incluso los alcaldes en la actualidad también se les llaman Ediles ¿por eso? Ediles ¿ya? porque ya se encarga de vigilar las zonas de Roma los mercados de Roma ¿ya? porque Roma ya era una ciudad que tenía muchas divisiones ¿ya? resolver pleito de nombres ¿ya? ver el mercado si está funcionando bien vigilar ¿ya? entonces podríamos decir que era un alcalde ¿ya? alcalde guarda ¿no? 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 muy parecido así ¿ya? y estaban los sensores ¿de ahí viene el censo? ¿de ahí viene el censo? ¿quién creen que hacen los sensores? van casa por casa ¿van casa por casa? ¿y no? ¿cuánta gente vive? ¿cuánta gente vive? ¿qué? para 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 aprender el obvio ya a ver por ejemplo ¿qué hacían los cuestores? le cogían la plata ¿ya? ¿cómo sabemos si alguien no había pagado? con los sensores con los sensores por ejemplo y acá somos cuatro ¿ya? si hagamos que cada uno tendría que pagar 500 pesos y hablamos que el costor solo tiene 1500 pesos ¿qué significa? que alguien no pagó que alguien no pagó ¿y cómo el costor iba a saber eso? que alguien no pagó por el sensor que antes tuvo que contar a las personas ¿ya? entonces era muy importante el sensor porque hacía funcionar todo saber cuántas personas salen para por ejemplo cuánta plata hay que recobrar ¿ya? también importante saber el sensor porque imagínense ¿cuánta gente vive en tal parte? imagínense ya el costor recogió tanta plata y esa plata se va a destinar para hacer una plaza pero hay dos lugares donde se va a hacer una plaza una plaza donde viven 100 personas y una plaza donde viven dos personas ¿dónde la deberían hacer? en la de 100 ¿en la de 100? ¿en la de 100 o la de 2 personas? ¿por qué en la de 100? porque en las personas porque en las personas entonces esa era la importancia ya y también los sensores ¿ya? y aquí vemos un poquito lo que es todas estas instituciones el cónsul ya los pretores los semillas los postores los sensores ¿ya? vemos que aquí están se ven todas las después van a ver más por ejemplo acá la gran mayoría de los que hacían estos eran patricios ¿qué nos falta? ¿qué hacían los que hacían? ¿qué hacían los que hacían en la granja y todas las cosas? vamos a ver que simplemente quieren participar ¿ya? y aquí estas son instituciones que van a dividir un poquito el poder van a dividir más de uno pero ¿qué va a ocurrir con los patricios anteriormente? ¿cómo participan ellos también en la organización del país? o sea de Roma ¿están en estas instituciones? sí participan pero estas instituciones son para hacer algo específico por ejemplo cobrar el dinero contar a la gente cuidar a los ciudadanos ¿ya? y contar al prevido pero ¿cómo cómo ellos van a poder de alguna forma organizar y de alguna forma influir en lo que es la forma de gobierno porque acá están los cónsul que hay alguna forma de gobierno pero ¿cómo los patricios tienen representación ahí? ¿cómo pueden influir? ¿cómo tienen que poner y cómo van pueden influir los playdays? porque los playdays también tienen que influir por lo tanto tenemos instituciones que hacen algo específico cobran plata cuenta gente vigila la ciudad pero no pueden mandar no pueden organizar el país o cómo va por ejemplo no pueden decir qué política se va a crear y para esto van a existir instituciones donde se van a ver representados por ejemplo el senado los patricios que se empezaron a ver representados aquí en el senado todos los patricios sí que va a ser una institución de carácter vitalicio ¿ya? van a ser 300 patricios que van a de alguna forma van a ser lo que hacían anteriormente aconsejar a las magistraturas controlar un control de lo que era la política y aprobaban lo que era la resolución de los comicios ¿ya? principalmente el senado esta institución representa personas y así era la que controlaba ropa porque eran vitalicios ¿qué quiere decir que son vitalicios? que son importantes para la ciudad son importantes para la ciudad pero que son de por vida de por vida es decir un senador si ascendía senador a los 30 años iba a durar hasta que se muriera y son 300 y ellos eran así los que controlaban ropa y en cambio los prevenos tenían los tribunos de la plena que era su forma de representarse ¿es un tribunal? no es un tribunal sino que eran ellos eligían a más personas que los iban a representar y que podían oponerse a los proyectos de ley en el senado y ya y se tenía gente que los representaba ya esto es ya lo que se nos va a pasar pero es importante que lo hagamos porque van a empezar a ver ya lo que es el imperio humano que lo vamos a ver ya la próxima clase en el siguiente ya ya a ver si quiero que te den el imperio así que no 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 no